Alrededor de 517 millones de personas en 530 ciudades alrededor del mundo ya experimentan riesgos climáticos identificados, como inundaciones, calor extremo y sequía. Sin embargo, el 46% de esas poblaciones no han tomado ninguna medida de protección y gestión de crisis. Un nuevo informe de la Organización Ambiental Sin Fines de Lucro, Carbon Disclosure Project, titulado Ciudades en Riesgo, revela un panorama sobre el impacto del cambio climático en las urbes a través del planeta y hace un llamado a evaluar los riesgos y buscar la forma de mitigarlos. El estudio analizó datos ambientales de 620 ciudades en 2018 y encontró que el 85% de ellas ya resienten los peligros climáticos, principalmente inundaciones, calor extremo y sequía. El reporte refiere que la crisis climática se manifiesta de diversas maneras en las ciudades. Por ejemplo, Londres sufre inundaciones, Nueva York condiciones invernales extremas y Quito incendios forestales y calor extremo. La mayoría de las ciudades está tomando medidas relacionadas con la defensa contra inundaciones y gestión de crisis, incluidos sistemas de alerta y evacuación, pero 46% no informa haberlo hecho. Entre los riesgos sociales informados para las ciudades ya vulnerables se incluyen un aumento en la demanda de servicios públicos, así como en la incidencia y prevalencia de enfermedades. La Organización Ambiental con sede en Reino Unido indica que las acciones que se están tomando frente a los impactos del cambio climático no son suficientes para construir resiliencia, ya que se estima que para 2050 unas 800 millones de personas podrían estar en riesgo por el aumento del nivel del mar y las marejadas ciclónicas.